No, no son el metro de la Ciudad de México en esta ocasión, son el metro de España. Las inundaciones que dejó una tormenta en Madrid. Esto, el servicio del metro quedó suspendido en tres líneas porque así el agua se metió hasta los andenes, las vías y los vagones. Cientos de personas resultaron afectadas porque ocurrió a la hora que regresaban a casa. También hubo inundaciones en calles y avenidas. Reitero, esto es en Madrid. Reitero, esto es en Madrid.